¡Cuidado, Ned! ¡Wow! ¡Fiesta! ¡Vean esto! Adoro estudiar. ¡A broncearme! ¡Wow! ¡Cuántos peces! Siempre me veo bien. ¡Ah! ¡Un poco para ti! ¡La, la, la! ¡Limpiaré un poco! ¡La, la, la! ¡Eso fue raro! ¿Qué pasó? ¡Tomaré mis libros! ¡Oh, Miles! ¡Eres perfecto! ¡Nuestros bebés serán listos y hermosos! ¡Sí! ¡Algún día! ¡Será un sueño cumplido! ¡Hola, Miles! ¡Me alegra verte! ¡Hola, nena! ¿Te ves bien? ¿Yo? ¡Basta! ¡Eres gracioso! ¡Me gusta tú! ¡Cara! ¡Salgamos luego! ¡Espera! ¡Mira esto! ¿Te gustó? ¡Soy muy buena coqueteando! ¡Oh! ¡Huele a atún! ¡Me haces reír! ¡Ten tu alfombra roja! ¿Por qué no te acercas? ¡Hablemos más! ¡Somos perfectos juntos! ¡A un lado, nena! ¡Hola, mía! ¿Vamos a clase juntos? ¡Pero! ¡Pero! ¡Debería ser yo! ¡Vamos! ¡Pensé que teníamos una conexión! ¡No es justo! ¡Pensé que teníamos una conexión! ¿Qué voy a hacer? ¡Ya sé! ¡Me animaré comiendo! ¡Aquí la tengo! ¡En caso de emergencia! ¡Mmm! ¡Se ve bien! ¡Esperaba esta! ¡Oh, vamos! ¡Mi hamburguesa! ¡Esta no podría ser peor! ¿Pero qué? ¡Lo que faltaba! ¡Voy a empaparme! ¡Al menos tengo el pan! ¡Mal se ve tan bien! ¿No oí? ¡Es maravilloso! ¡Podría verlo siempre! ¡Pero no acosarlo! ¡Muy bien, clase! ¡Empecemos! ¿Matemáticas? ¡Pensé que era geografía! ¡Ah! ¡No importa! ¡Matemáticas! ¡Qué bien! ¡Que nos den ecuaciones difíciles! ¡Uh! ¡Interesante! ¡Ups! ¡Wow! ¡Fue genial! ¡Tengo superpoderes! ¡Wow! ¡Increíble! ¡Probemos más! ¡Soy imparable! ¡Ups! ¡Mi bolígrafo! ¡Yo lo agarro! ¡Se te cayó esto! ¡Gracias, Miles! ¡Eso me da una idea! ¡Ay, por favor! ¡Qué patético! ¡Haré un avión con esto! ¡Hora del correo aéreo! ¡Voy a encantarle a Miles! ¡Despegue! ¿Qué es eso? ¡Wow! ¡Ay, no! ¿A dónde se fue? ¡Lo tengo! ¿Quién fue? ¡Oh, un mensaje! ¡Miles y Sara! ¡Ah! ¡Puedo explicarlo! ¿O no? ¿Los dos me aman? Ya quiero almorzar ¡Hola, compañera! Sí, olvídalo ¡Tal vez luego! Ya quisieras Tengo una reputación que cuidar ¡Me sentaré aquí! ¡Hola! ¡Servicio! Aquí tienes, Mia Lamento la demora ¡Gracias, Miles! ¡Qué dulce! ¿Ah? ¿Qué hace? ¡Yujú! ¡Servicio! Tal vez no lo hago bien A ver, algo más ¡Oigan! ¡Hola! ¡Alto! ¡Ya vuelvo! ¿Qué le sucede? ¡Ahora comeremos juntas! ¡Puede seguir! ¡Uf! ¡Se ve bien! ¡Mmm! ¡Buen sabor! ¿Y eso qué? ¡Es tan asquerosa! ¡Delicioso! ¿En serio? ¡Muy saludable! ¡Me siento un conejo! ¡Ja, ja! ¿Qué comes? ¡Mmm! ¡Me da miedo mirar! ¡También tengo pollo! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Para de hablarme! ¡Para de hablarme! ¡Debo irme! ¡Pero no termino! ¡Oh! ¡Tomaré su asiento! ¡Huele tan bien! ¡Bueno! ¡Mejor termino! ¡Es tan rara! ¡Ugh! ¡Fue una gran noche! ¡Voy pasando! ¡Wow! ¡Mira lo que hiciste! ¡Ups! ¡Lo siento! ¡No te vi! ¡Te ayudo! ¡No te atrevas a tocarme! ¡Eres imposible! ¡Mira mi falda! ¡Está mojada! ¡Lo siento mucho! ¡La secaré! ¡Espero! ¡Ten cuidado! ¡Uh! ¡Tengo una idea! ¡Dame eso! ¡Servirá! ¿Qué está pasando? ¡Mucho mejor! ¡Wow! ¡Mmm! ¡No me agrada! ¡Me siento una princesa! ¿Qué? ¿Cómo? ¡Me gusta! ¡Aquí tienes! ¡Cuidado! ¡La tengo! ¿Te queda bien? ¡Wow! ¡Se ve bien! ¡Lo sé! ¡Tal vez yo pueda! ¡Wow! ¡Despacio! ¡El secreto está en las caderas! ¡Au! ¡Oye! ¿Qué haces? ¡Limpia eso! ¡Cuente conmigo! ¡Es peor de lo que parece! ¡Yo me encargo! ¡Tranquila! ¡Ahí está! ¡Hola Miles! ¿Me hablas a mí? ¿Cómo estás? ¿En serio? ¡Qué nerd! ¡Yo me largo! ¡Solo quería ser amigable! ¡Ya sé! ¡Lentes fuera! ¡Y cambio de ropa! ¡Amo estos zapatos! ¡Y maquillaje! ¡Ahora, mi cabello! ¡Me hacía falta! ¡Mucho mejor! ¡Este look me queda bien! ¡Hola, mía! ¡Uy! ¡Ya te dije qué! ¡Hola! ¡Soy yo, Sara! ¿Qué tienes puesto? ¡Deberíamos salir! ¡Oh, de acuerdo! ¿Cómo camina con estos? ¡Wow! ¡No! ¿Qué fue ese ruido? ¡Yo te sigo! ¡Odio estos zapatos! ¡Despacio! La escuela ya es difícil como para agradarles a los demás. La vida tiene muchas personalidades. Lo que cuenta es ser tú mismo. ¿Eres un nerd o alguien popular? ¡Cuéntanos! Comparte este video con tus amigos y suscríbete a nuestro canal para ver más videos geniales como este.